Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para las Finanzas, vamos a hacer la lectura para el signo de Acuario. Comenzamos la lectura para el mes de Abril, para Acuario. Pero la lectura, Abril es el momento en que lo estamos leyendo, no termina aquí, sino dentro de dos, tres meses más o menos. Depende de ustedes, esto es energía, no todos son iguales y se mueven diferentes, ya que esto no es una lectura personal, es una lectura compartida, así es, unos lo manejan esta energía de una forma, otros de otra, ya que tienen distintas cartas natales, diferentes ascendentes, así que bueno. Si ustedes al terminar esta lectura, igual no pueden adaptarla a su situación, pues bien, vayan al canal y busquen el mes anterior, el otro incluso, que todavía están vigentes las anteriores. También busquen su signo ascendente, que está vigente, y también esta lectura sirve para otros signos que tengan ascendente en Acuario. Esto es tema dinero, trabajo, finanzas, vamos a ver qué pasa. La carta que lo representa, la justicia, me dice que entra en un periodo de justicia, donde ustedes tendrán la oportunidad de reclamar lo justo de acuerdo a lo que ustedes practiquen o hagan. Algunos tal vez se vean involucrados en alguna acción legal con respecto al dinero, a cobrar su dinero, su trabajo, posiblemente, y otros tengan que ser justicia moral, es decir, aquello que es justo para nosotros, que necesitamos equilibrar en nuestra vida, ¿no? A veces no nos están pagando lo adecuado o no nos tratan adecuadamente. Bueno, este es el momento de hacer justicia con lo que sea. Aquí la carta que cruza, que es la emperatriz, me habla que lo que tienen que trabajar un poquito es independizarse. Tal vez muchos de ustedes en esta situación tengan que buscar la forma de trabajar por ustedes mismos, de buscar por ustedes mismos soluciones en su vida, en no tanto depender de otros, de patrones o de otras personas, depender económicamente, liberarse un poco, buscar la manera de poder ser independientes económicamente. Esto es lo que viene del año pasado, de abril para acá. Los primeros meses me dice que ya ahí estabas buscando un equilibrio, que ya te sentías que algo no estaba del todo justo, ¿no? Puede ser para muchos de ustedes. Y luego viene este periodo, este periodo que nos está tocando a todos en este momento, esto es antes de este mes, periodo de transición, donde estamos imposibilitados de movernos demasiado, de cometer acciones, ¿sí? Pero no de pensar, porque aquí estamos atados del pie, es decir, eso nos dice quedarse quieto un momento en cuanto a la actividad. Pero también nos dice que estamos con la cabeza vuelta, que eso nos hace pensar más, porque tenemos la sangre en la cabeza. Entonces tenemos posibilidad de ver más claro, de ver las cosas de una perspectiva que no las habíamos visto antes. Al quedarnos quietos podemos revisar y ver qué es lo que está pasando. Y desde este lugar vamos a poder entender qué es lo que no ha sido justo, qué es lo que tenemos que reclamar. Y ver cómo tenemos que independizarnos también, lo necesario de que eso suceda. Aquí, lo que viene de afuera y tu reacción. Lo que viene de afuera es la carta de la luna. Esto es una energía que no viene clara, viene hacia ti, pero tú no sientes que estén claras las cosas. Alguien con respecto a lo económico, que se arrima a ti o que tiene que ver con tu trabajo, tus patrones o el lugar donde tú trabajas, lo que sea. Hay cosas turbias, hay cosas raras, escondidas, que no te llegan a ti claramente. Eso hace que tú te cuestiones, entras en el autojuicio y te cuestionas si realmente quieres seguir en este lugar, si quieres seguir trabajando de lo mismo, si quieres seguir sin cambiar nada. Encuentras una verdad, tal vez lo que hasta ahora te había parecido cómodo, ahora empiezas a darte cuenta que no es tan así y empiezas a quererlo cambiar. Aquí lo que está en la mente y aquí lo que está en el subconsciente. En el subconsciente hay una parte de ti que está un poco aferrado a lo antiguo, a lo que hacías, o sea, como que le cuesta un poco cambiar, porque había una cierta comodidad ya en lo que estabas, ¿no? No te cuestionabas mucho si estaba todo bien, si era justo o no y esa parte de ti se molesta, no quiere cambiar, porque le gustaría que todo siguiera como tú creías que era, pero en realidad no era así. Y tu mente lo sabe, tu mente está pensando en correr riesgos, tal vez en dejar el lugar donde estabas, en reclamar algo, en cambiar, en tirarte a hacer algo por ti mismo. Bien, y aquí vienen las energías de resolución, que esto es, la carta nos cuenta lo que está haciendo la mayoría, no decreta nada y no todos van a hacer esto. Una minoría que viene atrás agarra otro resultado o puede ser más lento y tomar esto más adelante. Pero aquí la carta nos está contando que la mayoría ya está por aquí. Mira, esto es una decisión, una decisión que tiene que ver con afectos. Quiere decir que estos riesgos que tú quieres correr o que tú quieres hacer te hacen pensar en, tal vez, en que tus decisiones de cambio puedan molestar a alguna persona que tú aprecias, que es alguien que tú aprecias como amistad o familia o algo así y sientas que esa persona se puede ver afectada por tu decisión. Entonces, te cuesta un poco esa decisión, pero vas a tomar la energía, te vas a apasionar y lo vas a hacer. Aquí está esta energía, que no es negativa, sino dependiendo de la carta que tienes en el costado o en su línea. No dice que sea algo negativo, sino que tú vas a emplear energía terrenal para concretar, que la necesitas. Son las energías de los chakras inferiores, tierra, púbico, plexo solar. Se necesitan esas energías para llevar a cabo situaciones que de otra forma no las concretamos, sino ponemos esos ímpetus, esas pasiones, esos deseos y a veces hasta un poco de pasión exagerada en el actuar, que puede verse como una impulsividad, pero a veces es necesario para que tomes esta decisión, porque te va a llevar un tiempo pensarla, ver si lo haces, ve que hace falta que te independices en todos los aspectos. Necesitas tu lugar, tu hogar, necesitas tu espacio, necesitas hacer las cosas como tú quieres, experimentar lo que sea tuyo de verdad, lo que encuentres en tu interior. Y te tienes que largar, correr riesgos, por eso el loco, correr riesgos, a veces no tiene nada seguro, pero bueno, a veces es necesario eso, arriesgarse, no todo está programado y estructurado siempre. Si no, nos quedamos en esa cajita y no avanzamos, sin riesgos no hay mejoras. Los riesgos obviamente son riesgos, se puede ganar, se puede perder, pero tienes la oportunidad siempre de volverlo a intentar hasta que salga lo que tú quieras. Así que vamos adelante, quiero ver que te realices, que te animes, que hagas lo que tienes que hacer. Vamos adelante queridos amigos. Les deseo lo mejor, abundancia a todo lo bueno, que se animen a hacer lo suyo, estudien en estos tiempos que pueden estar tranquilos las posibilidades que tienen, les deseo abundancia a todo lo bueno para su vida, estudien todas las posibilidades y avancen porque tienen, tienen como, pueden, tienen capacidad y energía como para hacerlo. Mucho éxito, muchos éxitos en lo que sea, amor, paz, muchísimas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas. Amor y paz para todos. Amor y paz para todos.